Todo de bueno, Dios que te abençoe y que dé bastante tiempo de vida cheia de amor, felicidad y que todo aquello en que você deseja se cumpra. Hola, abuelita guapa, felicidades porque hoy es tu cumple. Así que quiero felicitarte con este mensajito porque es tu gran día y también por ser la mejor abuela del mundo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Un aplauso para mi abuelita! Que pases un día muy bonito porque te lo mereces por ser tan buena, yo tengo mucha suerte de que seas mi abuela. Te mando un besito y un abrazo muy muy fuerte y apretado. Te quiero mucho, feliz cumpleaños, abuelita. Esto es para todas las madres y abuelas del mundo. ¡Bien! 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 Abuela, la que me cuida, me ama y me tolera cuando mis padres contigo me dejan. La que no me regaña si saco algo de la nevera. Abuela, la que me duerme, nadie cocina como ella, nadie reúne la familia como ella. Abuela, te amo mucho y me gustan tus maicenas. Abuela, la que a veces me lleva a la escuela, la que me bendice, me malcria y me tolera. Abuela, cuando interrumpo sus faenas, abuela, gracias a ti papi y mami me engendraron. Si no hubieras nacido, yo no estuviera aquí cantando y en tus caras se refleja tu grandeza. Abuela, no hay dos como tú, yo te amo de veras. Yo le pido a Dios que me dudes diez décadas y si tuvieras que partir a todo el mundo le diré que te extrañaré, que siempre te amaré. Y a todo el mundo le diré que tú eres la mejor madre y abuela. Abuela, mi segunda madre, nadie me trata como ella. También mi abuelo se comporta como ella, la que me defiende y me protege de cualquiera. Abuela, me enseñaste a tomar café y a comer galletas. ¡Qué rico! La que me corrige porque me ama de veras. Ella es mi abuela, mi querida abuela. Abuela, la que a veces me lleva a la escuela, la que me bendice, me malcria y me tolera cuando interrumpo sus faenas. Abuela, gracias a ti, papi, mami, me generaron. Si no hubieras nacido, yo no estuviera aquí cantando. Y en tus caras se refleja tu grandeza. Abuela, abuela, no hay dos como tú, yo te amo de veras. Solo le pido a Dios que me dures diez décadas. Y si tuvieras que partir, a todo el mundo le diré, que te extrañaré, que siempre te amaré. Y a todo el mundo le diré, que tú eres la mejor madre y abuela. Y a todo el mundo le diré, que tú eres la mejor madre y abuela. Y a todo el mundo le diré, que tú eres la mejor madre y abuela. Y a todo el mundo le diré, que tú eres la mejor madre y abuela. Que rico, ¿eh? Sí, era rico, muy rico.